Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Josué capítulo 5 versículo 12 nos dice la escritura que el pueblo de Israel comió maná durante 40 años hasta que entraron en la tierra prometida. Allí comenzaron los huertos familiares. Mientras estaban en el desierto Dios los alimentaba, pero al llegar a la tierra de Cana, a la tierra que fluye leche y miel, planten sus huertos familiares y coman del producto de vuestro trabajo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.